¿Qué es el objetivo de la información? Entendemos que es algo conocido, pero que sigue sucediendo. Sí, es así. Queremos llegar a todos y a todas, no solamente a las mujeres, sino a la familia, porque también el papá cumple un rol muy importante en estos casos y muchas veces no está la madre con el padre, pero sí hay una familia que la pueda contener y que la pueda informar, que la pueda asesorar, sobre todo la contención, porque muchas veces estas adicciones como el alcohol, como las drogas, vienen también producto de situaciones que la mujer está pasando en un momento de debilidad.